En la cancha son las más temidas y hoy hablaron en zona rosa de todo menos de fútbol. Las hemos visto pateando duro, sudando la camiseta y en la cancha nadie las para. Las mujeres del Cortuloa aparte de ser talentosas con el balón están, mejor dicho, son las culpables de robar miradas y chiflidos y no solamente han dejado llorando a sus contrincantes, sino también a más de un hincha. ¿Y quién no? Con estas bellezas del balompié, estas son las más bellas de la selección femenina del Cortuloa. Empezamos con Jessica Caro. La volante de marca no le teme encarar a sus rivales, le dicen jugadora callejera. La caleña de 1'57 de estatura es la capitana del equipo y tiene claro que la vanidad y el estilo no lo pierde por nada en el mundo. El hecho de que nosotras juguemos fútbol no quiere decir que seamos hombres o que quiera decir algo así, no. La verdad, nosotras somos muy femeninas en el campo de juego, de pronto podemos ser un poquito rudas, pero por fuera nosotras somos muy femeninas y mantenemos arregladas igual que toda mujer. La reina de los goles del Cortuloa cruzó la frontera. Es de Sacopó, de estado de Varinas, Venezuela. Su primer debut lo hizo en la patria con el Club Potras de Varinas en el 2010, pasando por el Atlético Madrid en el 2015 y estudiantes de Guaricó, Venezuela en el 2016, amante al arroz con pollo. Esta diva confesó que no es amante a la moda, pero ser femenina fuera de la cancha es primordial. Aparte de la cancha, afuera de la cancha somos femeninas, somos nosotros igual, vamos a maquillarnos, vamos a la peluquería, pues no somos totalmente distintas a como somos adentro del campo. La siguiente superpoderosa es experta en los pases cortos, largos, un buen dribbling y remates fuera de campo. La risaraldense de 23 años es considerada el cerebro de la selección. Fácilmente con su rostro, estatura y figura podría incursionar en el mundo del modelaje. Ante todo la feminidad, entonces creo que en la cancha sí nos tenemos que convertir en luchadoras y en guerreras. Estas mujeres para atacar y defender la cancha la tienen clara, pero fuera de ella, chao guayos, hola tacones. Muy bien, y hasta aquí toda la información del entretenimiento en Zona Rosa. Recuerden que la próxima cita es este miércoles acá mismo en el canal de Nuestra Gente.